Particularmente yo fumo, soy fumador, conozco y estoy rodeado de amigos y amigas que también lo son, pero sin duda somos conscientes, digamos, que a través de la ley se ha disminuido por lo menos el consumo de tabaco dentro de lugares públicos, teniendo en cuenta que, bueno, que al ser las personas que no fuman y están dentro de un espacio público de fumadores, son fumadores pasivos, lo cual eso también les repercute en la salud de cada uno y no hay derecho, digamos, de poder estar fumando al lado de alguien que no lo hace, produciéndole un grave daño a su salud, así que creemos que el espacio público se ha reducido. No se ve bien con respecto al porcentaje en general, me parece que la adicción, porque es una adicción, el tabaquismo se está haciendo cada vez más presente, sobre todo en los jóvenes, jóvenes que empiezan a fumar desde temprana edad y, bueno, me parece que eso no se ha podido contrarrestar de alguna forma todavía. Y en lo que respecta a los boliches o bares, ¿cómo lo ves? Por lo menos en Río Cuarto, bueno, siendo conscientes, todos salimos, hay boliches que sí acatan la cuestión de la ley, la implementan, a ver si no permiten fumar dentro del boliche, si tiene algún espacio fuera el boliche, bueno, es permitido ahí, pero bueno, hay otros boliches que todavía no sabemos los por qué, pero se puede fumar todavía dentro del boliche. Si bien sigue habiendo varios que siguen fumando en diferentes lugares, que no se vería. Sí ha habido mejoras porque ya no lo hacen tan de frente, ya se tienen que esconder, lo cual dificulta y menos personas así. ¿Crees que tiene que ver también con pensar en las personas que no fuman y que también se pueden ver afectadas por eso, digamos, por el resto de los compañeros? También. Y en cuanto a esas imágenes que empezaron a aparecer en los cigarrillos, por ejemplo, como para intentar de alguna manera concientizar, pero que son bastante fuertes, ¿crees que han servido? La verdad, si bien te da un impacto de primera idea, como que no cambia mucho al final. El que es adicto ya es adicto independientemente de eso. Efectivamente. Sí, cambió bastante, sobre todo en espacios públicos, donde ya la gente no fuma o sale afuera, cada vez incluso más en la vida pública mismo, se empieza a limitar también el hecho de fumar y también hay más concientización del punto de vista de fumar y cómo afecta a otras personas eso. Claro, ¿crees que tiene que ver un poco más con pensar en aquel que no fuma, pero que también se puede ver perjudicado? Sí, en la concientización, sobre todo de lo que trae para los fumadores pasivos, la consecuencia de estar fumando en ámbitos donde también hay un respeto de las personas que eligen no hacerlo y no tener que verse afectadas por eso. En cuanto a estas imágenes que hace años que ya están presentes en lo que es las cajas de cigarrillos, en los atados, ¿crees que pueden generar conciencia, generan un impacto que efectivamente se traduce en resultados o quien es adicto sigue fumando? Por experiencia propia que fumo, no, no genera ningún impacto. Puede generar algún tipo de impresión, pero no impacta en el hecho de que fumes menos o dejes de fumar directamente. Lo que yo te puedo contar es que este año ingresé a la universidad y no sé si hace tantos años que fumo, pero sí, cuando entré no sabía qué tan bien o qué tan mal estaba fumar adentro de la universidad, pero al ver a la gente que lo hacía, me pareció común y no tuve la necesidad de preguntarle a alguien si se podía fumar o no, sino directamente fumamos. ¿Es que por lo general se sale afuera, se sale un ratito fuera de la clase? ¿Esos son los espacios que se dan para fumar y no afectar al resto? Sí, eso seguro, creo que se respeta bastante en ese sentido y entre mismos amigos, si sabemos que a uno no le gusta el humo y eso, nos apartamos un rato para fumar y demás. ¿Y fuera de otros lugares, por ejemplo en boliches o en bares, cómo ves esta situación? En boliches fumo bastante adentro, lo cual es un medio feo porque después volvés a tu casa con todo el olor, pero me hago cargo de los que no les gusta eso, igual fuman adentro, porque a mí no me gusta eso, pero igual fumo adentro. Y finalmente lo que son las imágenes que salen en los atados de cigarrillos, que intentan generar conciencia pero que también generan cierto impacto, ¿crees que puede servir para que las personas dejen de fumar o que no sirve? Me parece que no sirve, de hecho el que quiera dejar fumar lo deja y no lo deja por una imagen tan atroz que aparece ahí. Por lo menos no se ve a nadie en ningún aula ni en ningún espacio público fumando. ¿Siempre ves que la gente sale un ratito del aula, como se intenta respetar? Sí, sí, siempre, por lo menos. ¿Y en lo que respecta por ejemplo a los boliches y bares, cómo ves esa cuestión? Y depende del lugar. La mayoría hoy por hoy ya no se puede, pero en otros se sigue haciendo, sobre todo cuando son lugares cerrados, muy chicos como un antro, se sigue fumando adentro. Si no hay un patio, seguramente está la gente fumando adentro. Exactamente. Y finalmente las imágenes que están en los atados de los cigarrillos, que tuvieron la intención, según decían, de que las personas dejen de fumar, ¿crees que efectivamente dan resultado? No, no porque yo fumaba y las miraba y no me importaba. No.